Y ahora aterrizamos en el primer vuelo que llegó a Tababela, pero es algo que usted nunca ha visto, desde la cabina del avión. Y es precisamente desde Guayaquil de donde saldrá este vuelo inaugural que va a aterrizar en pocas horas en el aeropuerto de Tababela. Coincidimos con la tripulación de Tame que llega en este momento al aeropuerto. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, la fila de pasajeros avanzaba para retirar el pase a bordo que les daría acceso al primer vuelo en aterrizar en el nuevo aeropuerto de Quique. El vuelo casi está lleno. Sí, es muy especial, claro. A la larga me sentiría muy motivado en llegar y cortar la cinta en el nuevo aeropuerto. Estoy llevando equipaje, todo, para ver cómo funciona todo eso y probarlo en carne propia, como se dice. Su atención, por favor, este es mi segundo llamado del parque para pasajeros de Tame del vuelo 302 con destino a la ciudad de Quito. Bueno, y así como vinimos ayer en la noche, ahora nos vamos por la mañana. Es el primer vuelo que sale de Guayaquil. Ya en el histórico Airbus de Tame, que había realizado el último vuelo del viejo aeropuerto la noche anterior, nos esperaba la misma tripulación, lista para formar parte de un nuevo capítulo de esta larga pero inolvidable historia. Emocionados por participar en este trascendental vuelo, tuvimos una sorpresa aún mayor. Se nos permitió viajar en la cabina para observar cómo sólo lo hacen los pilotos tan histórico trayecto. Muy buenas condiciones. Vamos a tener un lindo día para la inauguración de nuestro nuevo aeropuerto. El comandante y su copiloto ponían los complejos instrumentos del jet a punto, porque incluso para llegar a Tababela, ahora se requiere de una nueva carta de navegación. Las cartas nuevas del aeropuerto de Quito tienen repartidas todas las aerolíneas que vamos a comenzar a volar. Somos cuatro apenas los suertudos que estamos acá. Nunca más se va a repetir esta experiencia, por seguro. Ahora sí, estábamos listos para despegar. Ya en el aire, comprendimos de primera mano qué es lo que hace que hombres y mujeres decidan dedicar sus vidas a pilotear estas máquinas voladoras. El infinito placer de volar. Un deseo tan antiguo como el ser humano, que se materializa gracias a la tecnología moderna y a la pericia de personas altamente entrenadas para conducir a estos gigantes de acero a través de las nubes y el espacio. A lo lejos, el imponente Chimborazo, más nevado que nunca. Y más adelante, el quilotoa y sus aguas color turquesa. Entonces parecíamos rozar las nevadas puntas de los silinizas. Pero en realidad, nos dijo el capitán, estábamos a varios kilómetros por encima de estos deslumbrantes picos. Pocos minutos después, pudimos divisar a lo lejos la densa ciudad de Quito desde el sur. Ya nunca más se volará encima de la capital para aterrizar en medio de ella, como hasta el día anterior habíamos hecho, pensamos en ese momento. Ese día, se escribía una nueva historia. Y para hacerlo con éxito, nada podía fallar. Entonces vino la aproximación final. Miles de vuelos aterrizan todos los días en los aeropuertos del mundo. Pero este era diferente. Era la primera vez que un vuelo comercial oficialmente aterrizaría en el nuevo aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito. Y nosotros tuvimos el inigualable privilegio de estar allí para contarse. Un aterrizaje perfecto, sin contratiempos, seguido por una emotiva ceremonia reservada solamente para los aterrizajes más importantes. Y nos encanta participar con ustedes en estos momentos tan emotivos para todos. El capitán, como tantas veces, había conducido a sus pasajeros con seguridad hasta su destino. Un destino por primera vez explorado por todos los tripulantes. Muy bueno, muy bueno. Increíble. Que soy parte de la historia ya. Y es que un aeropuerto no se inaugura todos los días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una maravilla, ¿no? Sí, fue parte del vuelo de estar aquí. Sí, fue excelente. Emocionante desde aquí. Le vimos al primer avión. No tuvimos tanta suerte como tú que llegaste en el vuelo. Sí. Llegó tarde, entonces no desentonó mucho. O sea, la transición, digamos, del viejo aeropuerto al nuevo aeropuerto no fue tanta. Pero de aquí la aventura no termina, porque ahora vamos a pasar por el circuito normal que deberá pasar cualquier turista. A nosotros como nacionales y extranjeros me parece que está muy acogedor. Volar es siempre un privilegio, algo reservado para otras especies aladas que como humanos hemos podido lograr gracias al talento de la mente. Pero volar requiere siempre de un punto de partida y otro de llegada. En esta única ocasión, en el lapso de 16 horas, habíamos vivido tanto el cierre de un aeropuerto histórico como la inauguración de otro lleno de promesas y expectativas. Hoy, la pista del antiguo Mariscal Sucre luce vacía de sus otrora ruidosos ocupantes. Y en su terreno, dará luz a un bello y enorme parque, pulmón para la ciudad. Mientras que a Tababela, empiezan a llegar aviones de pasajeros y carga con normalidad, abriendo así una nueva etapa en la aviación de la ciudad, del país y del mundo. Esta es la historia de dos aeropuertos, unidos por un mismo nombre, sinónimo de libertad. Hoy, el nuevo Mariscal Sucre reemplaza a su viejo pero querido antecesor para empezar una nueva etapa en la vida de los capitalinos y de los ecuatorianos. Y convertirse en el nuevo rostro de bienvenida al país para millones de turistas, así como para quienes regresan a su querida patria. Es que un aeropuerto no es solamente el lugar donde despegan y aterrizan aviones. Es un lugar de encuentro, de seres humanos con distintos destinos, ilusiones, proyectos y sueños, que confluyen en un espacio que resume, quizás mejor que ningún otro, la más hermosa hazaña que ha alcanzado el ingenio humano. La hazaña de volar.